Alejandro Toledo fue captado en la corte de San Francisco tras suspenderse su extradición. Presidente Toledo, algo que decirle a los peruanos que están esperando justamente su llegada. Dígame, presidente. ¿Por qué ha venido aquí, presidente? Soy prensa de RPP, de RPP Noticias. No, le interesa a todos los peruanos. ¿Solo joder a los peruanos, dice? No, no, no. ¿Qué cosa entonces hay que decir? No te permito. Presidente, ¿usted cree que va a llegar al Perú? ¿Cree que es una persecución política? Presidente, solo unos minutos. Pero no lo estoy incomodando.